Vengo a ti, lanzado del camino, sediento de ti, un desierto incursado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché como soldado, y a veces cumplí, y aunque la lucha ha encantado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto incursado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché como soldado, y a veces cumplí, y aunque la lucha ha encantado, mi armadura ha desgastado, Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vengo a ti, sube en el río del espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.